Lo que sí es cierto es que, atención, ¿ustedes quieren saber de dónde va o qué va a suceder este fin de semana? Bueno, te lo hago corta, más allá de los eventos, saben ustedes, día martes se reúnen los gobernadores con el presidente Macri. Hay un principio de acuerdo que ya han firmado, han firmado, han llegado, han llevado adelante, los ministros de Economía de todas las provincias con Rogelio Frigerio, en este caso el Ministerio del Interior. ¿Cuál es ese principio de acuerdo? ¿Qué es lo que se viene? Ustedes saben bien que hay más de 300.000 millones de pesos, en los cuales 200.000 millones de pesos cedería entre comillas la Nación y 100.000 millones de pesos ceden, entre comillas, las provincias. ¿Por qué pongo entre comillas? Porque desde ese monto, de los cuales eso lo divide 24 y aunque no es de manera taxativa igual, son más o menos 4.000 millones de pesos que ingresan menos a la provincia de Entre Ríos. Y eso afecta a todo el mundo. ¿Qué es lo que acordaron? Bueno, desde el orden nacional, ¿cómo se suplen esos 200.000 millones de pesos? Con las medidas que anunció el Ministro de Usovne. Saben ustedes que además de pedir dinero al Fondo Monetario Internacional, se va a poner retenciones, 4 o 3 pesos por cada dólar, depende de las retenciones, a todo el sector exportador, bienes personales, lo que tengan afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Y otras medidas más que se anunciaron la semana pasada. ¿Qué va a pasar con las provincias? Y esto es lo que un poco no se sabe mucho, aunque alguna información ya está circulando, se le va a dar una venda de apertura a lo que era el pacto fiscal que firmaron las provincias con la Nación, para que de esta manera la provincia pueda grabar alicuotas superiores en bienes personales de las personas que vivan fuera del país. No se van a grabar bienes personales a los que viven dentro de la Argentina. De esta manera quieren recaudar con toda la gente de una clase más pudiente que tienen, por supuesto, viviendas o artículos suntuosos, digamos, barcos y demás patrimonio fuera de la Argentina. Esto es un nivel de recaudación que va a haber, ¿sí? Y por supuesto van a liberar también para que esa posibilidad puedan también conformar otras alicuotas en el tema de los sellados provinciales. No los impuestos como decía el Ministro Balay que mencionaba en ese sentido. De esta manera piensan que puede recuperarse parte de esos 100.000 millones de pesos que se darían a las provincias, de los cuales serían 4.000 más o menos de la provincia de Entre Ríos, si lo dividís en partes iguales. Y reitero, no es así la ecuación. Así que esto es lo que van a firmar en este principio de acuerdo, este día martes, el Presidente de la República, junto con los gobernadores, para lo cual hay cita. Esto te lo queríamos decir.